¿Qué es la naturaleza? Porque la naturaleza, yo les voy a comentar algo, esta ideología de género, entre otras cosas, pone cuotas favorables a las mujeres, pero es que eso va contra la naturaleza, y va contra la naturaleza porque a una mujer que tenga dos hijos no creo que le haga mucha gracia que a sus hijos los discrimine. Y eso, por lo digo, va contra la naturaleza en todos los ámbitos de la vida, porque la naturaleza de una mujer, de una mujer concreta de carne y hueso, no es sentirse solidaria con su género femenino, sino sentirse solidaria con la carne de su carne, que son sus hijos masculinos. Bueno, entonces, Arle le iba a preguntar, aunque he visto que Kate Miller escribió un libro, digamos en 1970, y que las raíces de toda esta ideología puede ser incluso anterior, A mí me dijo un amigo, a mí me dijo un amigo en 1989, no te preocupes, Alfonso, dice, ahora tendrán que inventarse algo, ahora con la caída de esta ideología, que pretendía ser científica, y que se basaba en una versión económica, economicista del pensamiento y de la sociedad, pues ahora irán las gentes de izquierda, los redentores, irán por el lado de la moral y las buenas costumbres. Dicen, ya verás, y yo creo que, creo yo, pero lo someto a su consideración, creo que eso es lo que ha pasado, no lo sé, se lo pregunto a usted. ¿Por qué? En definitiva, hombre, en parte, claro, por supuesto, tiene razón, pero tú vienes a decir que, a fin y a cabo, el sustituto del marxismo, una vez que se ha producido la caída del muro de Berlín, ¿no? Bueno, es la nueva versión, la nueva versión de la izquierda radical, sí, eso es lo que tuve escribir una vez en un libro y tal, pero bueno, no obstante, ahí están, es decir, que, aun siéndolo así, una de las mujeres de las que no he hablado era Sulamith Firestone, que es la que construyó la dialéctica del sexo, en un libro se llamaba así, y que lo que hace es simplemente, digamos, aplicar la ideología marxista, digamos, la filosofía marxista, la lucha de clases, lucha de sexos, la dictadura, el proletariado, dictadura con exclusión de la mujer, etc., todo eso, digamos, esa historia, ¿no? Bueno, en el fondo estamos de nuevo, estamos de nuevo ante una manifestación de la ideología, que yo, insisto, es una idea marxista en su origen y probablemente no deje de serlo nunca, sí, tienes toda la razón, ese sustituto que hoy en día más consistencia tiene, ¿no? Pero, en fin, también, juntamente con esto vuelve a revivir el marxismo en su sentido más puro, en mi opinión, ¿no? La prueba de ello es Podemos, por ejemplo, en España, o los movimientos de izquierda radical que se han producido en toda Europa, ¿no? Es decir, que hay una mezcla de todo, ¿no? Pero, sin duda alguna, la izquierda radical española, sobre todo la hija de Zapatero, la identifica esto, la ideología de género, ¿no? Es a propósito, bueno, tanto sobre el tema, cuanto a mí, una cosa que me llama muchísimo, una cosa que me llama muchísimo la atención es la atonía por parte de la sociedad ante este totalitarismo y ante esta invasión intolerable de la libertad del pensamiento y que eso me llama mucho la atención, simplemente constato un dato que me asombra. Sí, la verdad que tienes toda razón. Esto es lo más preocupante del asunto, es decir, cómo esto ha pasado de manera silenciosa, inadvertida, invisible, etc. Hace poco daba yo una conferencia en un sitio que se presume que debe ser culto, que es en la Moraleja, en un centro cultural de la Moraleja, que es un barrio de mucho alto nivel de vida, por lo menos, ¿no? Y habían ahí unas 100 personas y hablaba del, en aquel momento fue cuando le puse ideología LGBTI a la presentación, por no, bueno, nadie sabía lo que era LGBTI, y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que no sepan? No había no idea hablar en su vida de esto, ¿no? Se quedaron asustados, sin duda, ya usted lo que está diciendo da mucho miedo, digo, bueno, yo qué quiere que le diga. Llegan con esta historia desde hace muchos años. Bueno, es asombroso que se haya producido esa indiferencia de la, pero bueno, yo creo que esto está pasando en general en el mundo con muchas otras cosas, es decir, una de las razones por las cuales está cambiando el poder, yo creo que hay un cierto cambio de paradigma en cuanto al cambio de poder, paradigma me refiero como comportamiento, ¿no? Es el caso de los Estados Unidos con la victoria del señor Trump, es el caso de una nueva presentación de muchos partidos de derecha alternativa en Europa, etc. Incluso de los llamados populismos, etc., ¿no? Que es que la mayoría silenciosa, oprimida culturalmente porque no tiene nada que decir respecto de minorías como homosexuales, gay, libianas, etc., está empezando a rebelarse. Yo creo que es así, se está empezando a rebelar. Una de las claves del fenómeno Trump en Estados Unidos es eso. La gente está harto de lo político, lo que llaman política correcta, political correctness, ¿no? La corrección política, esa especie de pensamiento único en virtud del cual, pues, ideología de género, racismo no racismo, en fin, todo eso, ¿no? Es decir que esa dialéctica, la gente, frente al establishment de la que hablaba el señor Iglesias, pues, no ha dejado de tener razón. ¿Por qué no? Es así. Yo creo que es así. Y una de las cosas en las que se produce esto, claramente, es que la gente ignora esto. Hombre, vamos a ver, mucha gente sabe de lo que estamos hablando en la norma de ideología de género y cada día tiene más influencia y cada día pervierte más. Y cada día que pasa se pervertirá más, sobre todo en nuestra juventud, ¿no? Pero en términos generales, en términos media, por así decirlo, de mayoría silenciosa y de clases medias, etcétera, la gente sigue siendo familias normales, etcétera, ¿no? Bueno, creemos, por ejemplo, en esta universidad. También es verdad que esto es de inspiración cristiana, claramente, ¿no? Al final, los cristianos nos estamos quedando también bastante aislados, ¿eh? Ojo. Pero, oye, y como además nos invade una especie de buenismo en donde no, en todo, está bien, como dicen en Granada, está bien, está bien, todo está bien. Pues aquí nadie se entera, ¿eh? Pero tienes toda la razón, lo más sorprendente es eso. Y mientras no nos enteremos que hay un virus como este, que además mata, lo tenemos claro, ¿eh? Gracias. Pero no es cierto también, dije, ¿qué hay seis personas que quieras decir? Ay, perdón. Que esos modos, por ejemplo, en los Podemitas, que es un antisistema frente a ese conservadurismo de dos partidos grandes que han desgastado por la corrupción, por una serie de cosas, y ya la gente está alta y se apunta a lo que sea. O sea, pero el cambio hasta de imagen que se presenta en el Congreso ahora mismo admitido por el resto de la sociedad, es que da igual que te presentes en vaqueros, con coletas, que es muy admisible, que cada uno libremente elija, pero siempre ha habido unas normas de comportamiento, ¿no? Hasta para ir al mismo, te tienes que por el corrupción. Y ahora no, se admite todo, cualquier cosa. Y nadie reprende eso. Sin embargo, estas cosas acaban multándote por decir, oye, no, yo no soy una familia tradicional, no sé qué, y a mí me plantan la multa. Y sin embargo, otra serie de comportamientos son admitidos porque hay que ser tolerantes y dialogantes. ¿Dónde está el respeto de la mentirocracia esta que vivimos? Para unas cosas vale, para otras no. Bueno, la tolerancia es con, vamos a ver, una de las, una de las dos más de la política, porque a pesar de todo, la corrección política tiene dos más, bueno, una de las dos más de lo políticamente correcto es precisamente el considerar que debe de erradicarse de la sociedad a la intolerancia, entendiendo por intolerancia el imponer una concepción ética de la vida, como por ejemplo la cristiana. ¿Una democracia? Por ejemplo, una democracia no puede admitir que usted defienda sus principios cristianos, las religiones hay que dejarlas a la fera privada. La religión no es una cosa pública, es una cosa privada, fíjate que tentaría decir que la religión no es una cosa privada, no pública, cuando la religión precisamente, si se define por esa religión es por ser público, es el, perdón, el aspecto público de la creencia, es decir, la estupidez, bien, pues estamos en esa, ¿no? Es decir, ¿tolerante con quién? Totalmente de acuerdo, eso es así, pero bueno, hay que rebelarse, ¿eh? No digo junto a los de Podemos, por Dios. Pero hombre, a cada cual lo suyo, es decir, esa especie de planteamiento, oiga, aquí hay una mayoría, que somos la gente, bueno, ¿por qué no? La gente no es una mala expresión, hay que reconocerlo, y allí hay unos señores que se dedican a la endogamia pura y dura, políticos, periodistas, etcétera, pues es verdad, es que es verdad. Al margen absolutamente de nosotros. Pues ya va siendo hora de que recuperemos el protagonismo, de que la sociedad civil deje de estar secuestrada por el Estado. Bueno, ese es el gran problema. Sí, buenas tardes, señor Trillo, muchas gracias por dar luz sobre todo este tema. Ay, perdona, no te veía. Fíjate, yo llego poco, yo no lo calizo ni... Me preguntaba, ¿por qué no son tan beligerantes con el islamismo? Esta ideología, lo es muchísimo con el cristianismo, pero muy poco con el islamismo. ¿Puede ser por cuestiones tácticas? ¿O por qué cree que no han entrado en lucha o en beligerancia, claramente? Bueno, sencillamente por miedo, nada más. Los musulmanes no lo permiten. Los musulmanes no renuncian a sus convicciones familiares y éticas. Al margen del islamismo, al margen del yihadismo y del islamismo de islas. Pero no lo permiten. Es decir, tienen criterio y lo imponen. No ha habido ni una sola conferencia de la ONU en la que los musulmanes no hayan plantado su criterio. Y los países cristianos no tenemos identidad. Aquí en Europa se dice que eso del origen cristiano, ya vas a ver lo que pasó con el intento de constitución, etc. Aquí renunciamos a nuestra identidad. Nos avergonzamos de ser cristianos. De nuestro origen cristiano, del humanismo cristiano. No estamos pidiendo como ellos que el cristianismo... Eso me acuerdo exactamente de uno de los discursos más... La verdad es que todos fueron magníficos, pero en fin... Un discurso del Papa Benedicto XVI en el Parlamento Alemán, diciendo que el cristianismo y particularmente el catolicismo jamás ha pretendido imponer su ética como fuente del derecho. Y si eso se produjera, sería un fundamentalismo inaceptable. La constitución de los Estados Unidos, hecha por cristianos, más o menos alguno de ellos, pero cristianos, a fin y al cabo... Y que reconoce el hecho religioso en su enmienda quinta, establece claramente la libertad religiosa después de reconocer el hecho religioso. Pero arregló un seguido y dice, pero nunca una religión podrá constituirse en fuente del derecho. Bien, la diferencia está en todo eso que estoy diciendo, es decir, pero fundamentalmente, ¿por qué los musulmanes no los tocan y a nosotros sí? Pues porque los musulmanes no renuncian a su identidad y nosotros renunciamos y nos acomplejamos de todo. Esa es la explicación. Lo demás son ponerle, en fin, palabras políticamente correctas, que no voy a ponerle, por lo menos. Hola, buenas noches. Soy padre de tres hijos, pequeñitos aquí. Te veo, te veo. Te veo pequeños pequeños y desde cuatro, tres y un año y medio. Y llevo un tiempo viendo crecer esto en mi entorno alrededor y estoy bastante asustado, porque al final sientes como que te quieren robar parte de tus hijos. Y usted habla de la revolución de la sociedad civil y, bueno, viendo todo este caso del colegio, que es Juan Pablo II, que le han metido una multa de mil euros con la carta del director. ¿Qué herramientas tenemos realmente al alcance para poder luchar contra esto y defender a nuestros hijos de esto que se viene encima? Pues hombre, hay que defenderse. Primero que hay que, esto es como en una epidemia. Y hay que actuar como se actúa epidemiológicamente, es decir, primero localizar el virus, después aislarlo y después matarlo. Es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se hace eso? Pues mira, se hace, en el caso del director del colegio, recurriendo, hay que recurrir. Ha tenido, desde mi persona, hasta cinco o seis más que yo conozca se han ofrecido a hacer el recurso. Cuando yo me ofrecí ya le habían hecho tres recursos, así que no te preocupes que no van a faltar manos para hacerle recursos. Y, bueno, habrá que luchar jurídicamente, políticamente y socialmente. Y una cosa muy importante hay que hacer, en mi opinión, hay que volver a recuperar, bueno, por supuesto nuestra identidad, que la hemos perdido. Volver a recuperar la identidad sin complejos, cosa que, ya me dirás, no la tenemos ni social ni políticamente. Porque hoy en día yo creo que las personas que pensamos en los principios y valores derivados del humanismo cristiano, sin ir más lejos, de Grecia y de Roma, por decirlo de una forma más amplia, pues no estamos representados políticamente. Hoy en día en el Parlamento Español no está, estamos ausentes. Ausentes, ausentes totalmente. ¿Estamos de acuerdo o no? O es que alguien dice lo contrario, vamos, alguien que hubiera aquí del Partido Popular, yo, que soy militante aún del Partido Popular, digo, lo acabo de decir, pues tú me dirás. Bueno, yo lo he intentado, he intentado ser compromisario, llevar allí 20.000 enmiendas, etc. Bueno, me han pegado por todos lados, me cerraron la sede, bueno, no os podéis imaginar el puteo, es igual, no os voy a contar la hora que nos podríamos hablar de política y no es esa la cuestión. Pero, en fin, hay que hacer una cosa muy importante que sí quería hablaros y es pensar que nosotros tenemos que hacer la educación que quieren hacernos a nuestros hijos, tenemos que hacerlo nosotros, en familia y en los colegios. La educación sexual. Una cosa en la que probablemente no hayamos pensado anteriormente, algunos sí, pero no todos hayamos pensado anteriormente, pero que es muy importante, hay que volver a recuperar el sentido natural del sexo y hay que hacer educación sexual. Y esta es la educación más importante que ahora tenemos que dar a nuestros hijos, lo siento, pero se nos ha puesto por desgracia en primer lugar. ¿Por qué? Porque es que si no, nos lo deforman. Y esto es importante, en familia y en los colegios. Antes pensábamos también, no, la educación sexual es una cosa de familia, no, 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 y de los colegios. Porque mucho que queramos no llegamos, es decir, el ambiente nos desborda, las redes sociales nos desbordan, las tecnologías nos desbordan. Y hay que hacerlo desde pequeñitos, hay que explicar muchas cosas con naturalidad, con, por cierto, una visión diferente del mundo, aquella que se derivaba, por ejemplo, voy a decir, desde el punto de vista cristiano, de la encíclica, de la encíclica de Benedicto XVI de Euscaritas es, que, si recordáis, decía que la relación sexual entre el hombre y la mujer, plenamente realizada con, como Dios manda, como así decirlo, es una predegustación de lo divino. No solamente es querido por Dios, sino que es una predegustación de lo divino, dice textualmente el Papa. Es en esa línea positiva en la que hay que educarlos, etc. Eso pienso yo, vamos, es mi opinión, nada más que una opinión, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Quería preguntarle, ha sugerido que la siguiente ideología que viene detrás es la ideología del diálogo. Bueno, no, he dicho que esa es la que postura el PP ahora, creo que es la de la ponencia ideológica del partido, pero vamos, no, no, eso no va a ningún lado. Pensaba que nos estábamos metiendo en una nueva forma de hablar con el otro de ciertos temas, con el buenismo del diálogo y de tal. No, no, eso es una chorrada, no. Decir que la ideología es la ideología del diálogo es como decir, es la ideología de nada, porque el diálogo es la forma, no el fin, es importante, no tiene contenido. Esto siempre han confundido los fines con las formas, cuando no quieren decir nada, es como cuando hablaban de la ideología del consenso, mire usted, el consenso no, será de la concordia y el consenso para llegar a la concordia, pero no del consenso, ¿me explico? Pues exactamente igual, ahora el diálogo, pues mira, tío, pues vale, ¿diálogo sobre qué? ¿Sobre que existe Dios? ¿Diálogo sobre qué? Es asunto. Unas cosas. Perdón, yo me permita hacer una sugerencia. Hemos perdido en buena medida nosotros mismos la batalla del lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de familia tradicional, con esto tenemos que tener un cuidado exquisito, porque las palabras no son neutras. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, suscríbole lo que acabas de decir. La verdad, el valor del lenguaje y utilizarlo muy... Todo esto de la política, de la corrección política, empezó con el tema del lenguaje, es decir, eso, buscando eufemismos para no hablar de negro, se decía afroamericano, para no hablar de... En fin, ya que conocéis la génesis de esta historia. Y además, como la filosofía moderna parte de que se parte de una mejor realidad que el lenguaje, y la comunicación, pues es fundamental, sí. Yo quería preguntarte, estas leyes que has mencionado en casi todas las comunidades autónomas, ¿qué porcentaje de la población afectan? ¿1%? ¿2%? ¿Cómo afectan? ¿Afectan al 100%? Es decir, estas leyes, a mí me ha costado mucho leer, ojear, la de la Comunidad de Madrid, no he pretendido hacer el mismo ejercicio, pero son leyes muy largas, además. ¿Cuánta gente pretende ir a la Seguridad Social para cambiarse el sexo? No, pero es que las leyes estas no solamente regulan la permisibilidad del cambio de sexo a los hijos, a los niños, sin necesidad de consentimiento a los padres. Entonces, no ya solamente reúnan esa variedad, sino que obligan a la educación en ideología de género en los colegios. Luego nos afecta a todos, al 100%. Claro, es que está invadiendo el derecho a la libertad de educación, es que está invadiendo el derecho a la libertad de expresión, a todas las libertades públicas. Esto es una variedad, pero nadie lo ha dicho. Y si lo decimos, los que estamos aquí, no tenemos capacidad, además, ni legitimación para entreponer un recurso de inconstitucionalidad, pues no vamos a ningún lado. ¿Cuál es el matiz en Madrid de que el PP se haya abstenido en vez de votar en contra? Bueno, no tengo ni idea, yo no sé qué lo que explicaron, pero vamos, no me extraña nada. Con las señoras y fuentes al frente pueden hacer cualquier cosa. Embarcarse mañana para buscar de nuevo a las URIES en las Indias, yo que sé, cualquier cosa. ¿Todos los colegios obligan a que sea privado? Sí, sí, todos los colegios. Obviamente, con una vinculación mayor o menor de poder, puesto que a fin y al cabo, en teoría, estas leyes solamente pueden dirigirse a los órganos públicos de la comunidad autónoma dentro de sus funciones, y por tanto a la educación pública, pero también a la educación concertada, en la medida en que están concertadas, que dejarán de estar concertadas, por ejemplo, cuando sean educación diferenciada. Y aún no, pero eso sí es verdad, que podría decirse que a la educación privada no, pero bueno, veamos lo que dura. Y la ley también, parece ser que hoy en día hay psicólogos que están ayudando a homosexuales que, por lo que sea, quieren volver a su naturaleza, también está prohibido, ¿no?, ayudarles. Sí, claro, claro. Porque, por un lado, se corrompe y la vuelta a... La vuelta atrás no es posible. No es posible. No. Fíjate que eso es incluso hasta contradictorio, no ya... Es una estupidez en sí, porque uno... Pero bueno. ¿La razón cuál es? La razón... El otro día estaba yo en un programa de televisión explicando todo esto, en Intereconomía, un programa que ya comprendo que no era yo, pero bueno, me invitaron a explicar la última ley, que esta sí que es Ley de Fuentes, la que han sacado hace poco, que es una estupidez que no voy a decir nada nuevo, pero en fin. Y entonces terminamos hablando de la Ley 3 y 4 de 2016, ¿no? Bueno, ¿y por qué te decía esto? Te decía, Pedro, porque yo me encontré con un chico, al que conozco, me he encontrado con él en varias tertulias de televisión, me invitan a pocas, pero la poca que he ido, la verdad es que me he encontrado con él. Este chico que se llama Sotillo, si no me acuerdo del nombre, ¿sabéis cuál es? Alberto Sotillo, sí. Alberto que es, yo creo que debe ser de Podemos, vamos, o está cerca de Podemos, entre el PSOE y Podemos. Y él lo explicó muy bien, y yo lo trataba de explicar en el sentido que decía él, pero no entendían los que habían allí, no había forma de que lo entendieran. La razón es muy sencilla, si tú admites la cura, admites la enfermedad. Por tanto, no puedes someter a un tratamiento de cura a un chico que ha tenido una transformación sexual porque estás diciendo que al curarlo estás corrigiendo una patología, y no hay patología ninguna, ¿me explico? Por tanto, esa es la razón por la que no se puede volver atrás. Y sin embargo, fíjate que la última tendencia, por eso te digo que al final la vida se abre camino, porque al final llegamos a los absurdos siempre. Cuando unas leyes, cuando el derecho se basa en el absurdo, y todo lo que no se basa en la razón, o si quieres en la fe, es absurdo, porque muchas veces se dice, no, es que una ideología es una religión laica. No, una cosa es una religión, y la religión, y otra cosa es un sistema filosófico, y otra cosa es esto. Esto es más bien algo parecido al pensamiento gnóstico. ¿Qué es eso, me dirás? Pues mira, eso es, a ver cómo lo explico, una cosa racional, como un sistema racional, se basa en la lógica, en la deductiva, inductiva, en la prueba, en el ensayo. El acto de fe exige, evidentemente, la duda como fundamento. Si no hay duda, no hay fe. Y aquí no, aquí estamos ante una certeza absoluta, a la que no se ha llegado por ninguna reflexión lógica, ni científica, sino por un querer de la voluntad. Eso es gnosticismo, por una iluminación. Bueno, ¿por qué te decía esto? Porque la señora Butler, que es la última versión con la teoría Kerr, o Kerr Theory, de la ideología de género, esta señora, que antes hablé de ella, de lo de Juego de Tronos, tal y cual, esa señora lo que postula es que, a fin y a cabo, esto lo que pretende finalmente es acabar con la diferencia de su ar. Es decir, ¿cuál es la finalidad última? Acabar con la diferencia de su ar. Y convertir todo en género, en libre género, en libre identidad de género. Pero claro, ella lo que postula para eso, es precisamente la parodia del género, la única forma, dice ella, puesto que al final, dice ella, el cuerpo, inevitablemente, como símbolo, estamos hablando de una filósofa basada en la semiótica, y tal y cual, bueno, el cuerpo como símbolo es inevitable, que signifique un sexo u otro. Por tanto, la única forma de llegar a ello es la parodia del sexo. ¿El modelo cuál es? La drag queen, o el drag queen, king, perdón. De esta manera que hay que llegar siempre a la parodia del sexo, lo cual implica cambio de sexo permanente, que es lo que debe ser, según ella. Ya ves que no está precisamente en conjunción con lo que acabas de decir, que es verdad, que están las leyes, que no se permite la vuelta atrás una vez que se ha cambiado el sexo. ¿Y cuál es el modelo? Pues el modelo es, en mi primitiva presentación tecnológica, llevaba yo una diapositiva muy expresiva de esto. ¿Veis? Se distingue. ¿La reconocéis, no? Conchita Wurz. Conchita Wurz es el ejemplo de todo esto. Conchita Wurz, recordáis, es una cantante austriaca, o un cantante absolutamente parodia de sexo. Ya es mucha más allá que el drag queen. Ella lleva el pelo largo, las formas son sutilmente femeninas, pero a su vez lleva barba. Ella tiene pecho, pero también tiene pene. Es la absoluta contradicción y parodia total. Ella no se llama Conchita Wurz, se llama Helen no sé qué. No, perdón, Helen no. En realidad, ahora se llama Helen, pero antes se llamaba de una forma masculina. Es un periodo alemán. ¿Pero por qué se llama Conchita Wurz? ¿Por qué se pone ese nombre? Porque Wurz, en alemán, es chalchicha. Y Conchita, en argentino, es Wurz. ¿Me explico? Por eso se llama Conchita Wurz. Sutil, pero... Más cosas, ya después de esto hay demasiado. Por volver a estas leyes que hemos mencionado, ¿ha salido el reglamento ya? ¿El reglamento no hay? No, no, no. Ha salido una nueva ley, en Madrid ha salido una nueva ley que hizo ya las difuentes, que viene a... Yo la verdad es que la estuve hablando el otro día ya en Telecomunidad. Es una ley que no termino de entender para qué sirve. Es para reforzar la aplicación del artículo 510 del Código Penal, que la aplican los jueces, no la aplican la administración autonómica. Pero bueno, no, absurdo, ¿no? No, no tiene mayor... Vamos, si te refieres por reglamentos a los desarrollos, por ejemplo, a los efectos de educación, pues saldrán, saldrán, saldrán. Claro, obviamente. Y tendremos que tragárnoslo, ¿no? Claro. Muy bien. Pues creo que no hay más preguntas. Así que nos queda agradecerte muchísimo, Jesús, el tiempo que nos has dedicado. Y nos toca ahora hacer los deberes. Si nos mandas la presentación, yo la haré seguir. Te lo agradecemos mucho, la presentación. Sí, de una forma sencilla. Y nuevamente, muchas gracias por el pensamiento que nos ha suscitado. Muchas gracias. 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 Gracias.